Bien compañeros, vean este hermoso atardecer, me encuentro aquí en Ibarra, Imbabura, que hermoso, ahí vemos el famoso, el coloso del Imbabura yo diría. Y bueno pues este atardecer hermoso, es un atardecer muy hermoso, muy maravilloso, muy bonito, y voy a grabar algo hermoso que a mi me gusta, porque tiene un significado especial. Este es el lindo barrio El Alpargate, o sea El Alpargate me encantaría saber por qué, por qué se llama El Alpargate, les comento que es un barrio muy tradicional acá en Imbabura, y yo me voy a limitar a hacer lo que a mi me gusta. ¿Qué es lo que a mi me gusta? Es grabarles esas casitas antiguas, que yo me voy encontrando en El Paso, porque son casitas que tienen mucha historia. Este barrio es muy romántico, aquí tú vas a ver cosas extraordinarias como por ejemplo esos faroles, esos faroles que alumbran en la noche, es hermoso. También me voy a limitar a grabar solamente las casitas antiguas, me encanta, vean, vean, por eso les digo que el barrio es hermoso, vean esa parejita ahí besándose, que hermoso. No sé si salen de aquí del Alpargate, pero esa es una casita de alobes, estoy acá en el lugar donde se comen los platos típicos, vean la casita de alobes, esa casita tiene más de 100 años. Eso es lo maravilloso de este barrio del Alpargate, es un barrio romántico, voy a avanzar un poquito rápido para que no me gane la tarde, pero mi interés es grabar esas casitas viejas de aquí, de este hermoso barrio, el Alpargate, en Ibarra, Ecuador. Ahí están, ahí están esas casitas hermosas, es un barrio muy romántico y vamos a ver qué es lo que nos encontramos en el proceso de este video. Bueno, me siento una gran inspiración, me encantan mucho las construcciones antiguas, vamos a buscarlas, el barrio ahorita está con la oportunidad de que se ven muchas casas modernas, restauradas, pero este es un barrio muy antiguo, miren este lugar hermoso, la chingada, vean. Aquí te puedes tomar una cerveza, venir con tu novia, lindísimo, lindísimo, pero vamos a avanzar, vamos a descubrirle este hermoso barrio que se llama el Alpargate. Vean las plantitas, qué hermoso, bueno, para los románticos, yo creo que es esta grabación, pero van a encontrarse con cosas hermosas en este hermoso barrio que se llama el Alpargate. Mira, las florecitas que están en estos adornos, muy bonito, muy bonito, este es un lugarcito hermoso, tradicional, muy antiguo de la ciudad de Ibarra. Mira, allá están unas flores hermosísimas, qué hermoso, bueno, esta grabación es para las personas que tenemos esa sutileza de emocionarnos por cosas sencillas. Ahí está otra casita viejita, ay, Dios mío, qué lindo, cuántas historias, ve, mira, y lo interesante que mira, la casa es construida en pared, y bueno, ya tiene muchos años. Los faroles siguen avanzando y las casitas siguen asomando, las casitas antiguas, las casitas tradicionales de aquí de este hermoso barrio que se llama el Alpargate. Mira, esta hermosa casa, por ejemplo, tiene los faros, los faros, y en la noche tiene que ser algo, algo muy bonito, algo muy romántico. Bueno, esta es la calle José Domingo Albuja, y vamos a seguir avanzando, pues me voy a limitar solamente a grabar solamente lo que me cause una emoción, una emoción. Por ejemplo, las casitas antiguas, a mí, como te dije, a mí me encantan mucho, y mira, aquí está otra casita antigua, hermosa. Cuántas historias, miren, como les dije, este barrio hermoso del Alpargate es un barrio exclusivo para los enamorados. Mira, mira, qué hermoso, ¿quieres declararte ante tu novia? Mira, ven acá al barrio del Alpargate, y vas a inspirarte. Una hermosa declaración de amor, mira, ahí están esos chicos, mira, qué hermoso, una parejita buena. Bueno, vamos a seguir avanzando, hay cosas extraordinarias. Aquí en el barrio del Alpargate, ya vieron ustedes lo que les digo que es un barrio muy bonito. Voy a seguir avanzando. Al fondo está la Loma de Guayabillas, hermoso. Miren, es una casa esquinera hermosísima. Ahí está una vía que se dirige a la Loma de Guayabillas. Y, bueno, mira, qué hermoso, hermoso, estas casitas antiguas. Mira, continuamos la grabación y vamos viendo esa maravilla que está acá en el barrio El Alpargate. Qué hermoso. Mira, y el sector se está volviendo ese turístico. Ahí están los lugares para las parejas de novios enamorados. Y yo también soy un enamorado de las cosas sencillas. Ahí están las casitas tradicionales de acá del barrio El Alpargate. Qué hermoso. Es un barrio muy bonito. Los llevo en mi corazón. Bueno, estas casitas de acá ya son modernas. Pero lo interesante del caso es que se guarda todo lo que es la arquitectura colonial de muchos años, del tiempo mismo. Mira, qué hermoso eso, ese diseño. Y, bueno, aquí sí creo que vamos a hacer un stop man. Estoy llegando a una esquina hermosísima, emblemática, de aquí, de este hermoso barrio que se llama El Alpargate. Qué hermoso. Bueno, voy a dejar acá este aparato de transporte. Y ahora sí. Miren. Qué hermosa casita tradicional. Ahí están los geranios, el balcón en el segundo piso. Y es una casa hermosa, lindísima. Otra casa hermosísima de acá, de este barrio emblemático. Mira, la casita que está acá al frente. Con su segundo piso. Sus ventanas. Su puerta. Su jardín. Qué hermoso. Mira, ahí. Y acá, del otro lado. Mira, ahí está. Esta es una casita tradicional. De más o menos unos 100, 200 años. Esta es una casita hermosa. Esquinera. Esta es la calle Teodoro Gómez de la Torre. Y lindo porque ahí está. Estas casas son ya casas que tienen más de 100 años de antigüedad. Ahí está. Como les dije, ahí está una palmera hermosa. Es un cuadro. Una pintura hermosísima. Ahí están los árboles de aguacates. Qué lindo. Qué hermoso. El barrio El Alpargate. Acá en la provincia de Imbabura y Barra, Ecuador. Buenas tardes. Miren. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pero es algo extraordinario lo que es este hermoso barrio que se llama El Alpargate. Voy a seguir avanzando. Mira. Y los faroles que tienen las casitas es algo muy bonito, muy romántico. Mira. Y como te dije, es un barrio hermoso, acogedor. Un barrio romántico, un barrio romántico, El Alpargate. Y mira, justamente ahí vemos una parejita romántica, hermoso, lindo. Buenas tardes, gracias. Ah, ahí está una parejita. Acá en el barrio El Alpargate. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Esto es Ibarra. Ahí están los famosos faroles que te decía yo. Muy bonitos. Ahí están. Ahora vamos a seguir bajando. Y mira. Ahí están, qué hermosos esos faroles. Ahí están. Hermosos. Mira. Las casitas antiguas, tradicionales. Bueno, ahora vamos a coger otra vía. Este es el barrio El Alpargate que les decía. Pero vamos, vamos a tomar otra vía. Y también creo que me voy a encontrar con una riqueza colonial. Una riqueza de lo que es la arquitectura colonial de hace 100 años atrás. Se conservan pocas, pocas casitas. Pero es algo hermoso, algo maravilloso. Bueno, vamos a leer esas placas que están ahí. Y me parece que es algo bonito. Para la gente, mira. El tradicional barrio San Juan Calle de la Cruz Verde. Acá estamos en el barrio La Cruz Verde. Mira, qué hermoso. Esta es la avenida del retorno. San Juan Calle. El barrio San Juan Calle. Bueno, acá las fiestas se los hace compadrinos, con priostes. Qué hermoso. A mí me encantaría asistir a una fiesta de esas. La gente es muy devota. La gente es muy, muy devota. Muy, muy católica. Esta es la avenida del retorno. Cuando sucedió el terremoto, acá en la ciudad de Ibarra. Este barrio es hermoso. Tiene muchas tradiciones. Es un barrio muy emblemático de acá, de la ciudad de Ibarra. Y lo más interesante del caso, que es un barrio bonito, hermoso. Que está acá, en la ciudad de Ibarra. Rincón tradicional, la Cruz Verde. Qué lindo. Y ahora, que voy a empezar a bajar por esta calle, que también hay vestigios muy bonitos, tectónicos de las casas antiguas, que es mi pasión. Me encanta. Vamos a ver qué nos encontramos. Pero yo sé que es algo hermoso, porque estos lugares tradicionales de acá, de la provincia de Ibarra. Me encantan, me encantan demasiado, porque son lugares que todavía se conserva la paz, la armonía de sus pobladores. Mira, ahí están los, los, los faros que alumbran en la noche. Mira, qué hermoso. Allá hay una casita tradicional. Mira, qué hermosísimo. Bueno, vamos a seguir avanzando, para ver qué nos encontramos. Nos interesa lo tradicional, lo emblemático, lo histórico nos interesa. Pero bueno, ya este hermoso atardecer. Vamos a ver qué nomás nos encontramos en, en el camino. Bueno, mira, ahí veo una casita, les enfoco el tejado. Ahí veo una casita con la construcción de adobe, que se lo hacía hace unos 100, 200 años atrás. Qué hermoso. Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá hay una, una construcción, un poquito yo diría, con un colonialismo muy bonito, el diseño. No sé qué edificio sea. Pero vamos a seguir avanzando. San Juan Calle se llama el barrio, compañeros. San Juan Calle. Aquí estoy a la entrada del cementerio. Bueno, eso es, es la obra de otro video. Mira, pero, pero hay algo hermoso aquí. Y, mira, esas paredes que tú miras ahí, son unas paredes de unos 100, 200 años de atrás. Esta es la entrada al cementerio. Se le llama el cementerio de los ritos. Bueno, esa es otra historia. Pero lo más interesante del caso, hoy nos interesa estas construcciones tradicionales. que son hermosas, son llenas de cultura, son llenas de un, un acervo histórico maravilloso. Guarda la historia de, de los primeros pobladores de acá, de, de Imbabura, de Ibarra. Después del terremoto de Ibarra, que prácticamente dañó casi la mayor parte de los asentamientos humanos que estaban por el, el barrio Caranqui, más o menos. Por ahí estaban los asentamientos humanos cuando sucedió el terremoto de Ibarra, compañeros. Bueno, vamos a seguir viendo si nos encontramos con, con casitas coloniales, que nos llame la atención. Y, y para mí un placer inmenso, porque, como te digo, esto es un barrio muy tradicional, muy bonito, de aquí, de la provincia de Imbabura, de el cantón Ibarra. Vamos a seguir avanzando, ya es tarde, pero la tarde es, es bonita, es romántica, cuando se ve cosas maravillosas, como encontrarse con esos vestigios culturales, de, hace 100, 200 años, casas construidas, con adobe, con, con tapias, y con materiales tradicionales, con madera. Bueno, ya quedan pocos vestigios, pero, bueno, la zona en realidad llama a, a, a la historia mismo, vamos a, a recordar el pasado, de esta hermosa, ciudad, de Ibarra. Vamos a seguir avanzando. Mira, ahí está una casita hermosa, con su farol, hermoso. Gracias. Mira esta casita Hermosa Ahí está el diseño de la puerta Bueno esto ya es una casita Ya reconstruida Pero el diseño Es de lo que me interesa Lo que me encanta El diseño De la arquitectura Tradicional Ahí vemos una casita hermosa De dos pisos Es una casita hermosa Vamos a A ver Que podemos Bueno Ya Mira Esto si que es hermoso Es Es algo Es algo maravilloso Esta casita Que veo que no está habitada No está habitada Pero Son de esas construcciones antiguas Que fueron hechas Sin planos Al ojo Y bueno guarda una historia increíble Esta es la calle Juan Montalvo Estoy entre la calle Juan Montalvo Y la Obispo César Mosquera Es una casita Yo diría Patrimonio Patrimonio porque en realidad Tanto esfuerzo De las personas Que Que construyeron Hace Cien Doscientos años Casitas Cajitas hermosas Tradicionales Como la que estoy mirando Este momento Es algo maravilloso Vamos a seguir avanzando compañeros Para ver si me sigo encontrando Cosas hermosas Hasta aquí este video Gracias Vamos a ver que Nos encontramos más adelante Chao Gracias